¿Mirte o cuando recién te estás despertando? No, solamente para saber y entender la tonada. No, es el tono místico. Si no me lo querés responder ahora... Suicio que tenemos el invitado. Está el doctor Galeana mirándote. Doctor, por favor, comporté. Bueno, qué gusto recibir al doctor Álvaro Galeana en piso, director del Hospital Pediátrico del Pereira Roselo, que vamos a hablar de las infecciones respiratorias en niños de cara a este invierno. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos días, gracias. Gracias enorme. Gracias. ¿Qué le genera cuando ve todo esto? Yo le veía sus caras y como que se iba transformando a poquito. Es muy divertido. Es divertido. Está bien, salió elegante. Bueno, me alegro. Nosotros le trajimos a Diego para divertirnos con él. Doctor, placer enorme. Y como decíamos, un nuevo invierno después de dos años de pandemia. El año pasado todavía estábamos con algunas restricciones. Pero creemos también, porque lo habíamos vivido, que más allá del COVID, toda la emergencia sanitaria y los cuidados que tuvimos, como que había bajado algunas infecciones que eran comunes en el invierno. ¿Cómo se está comportando este frío? Y bueno, estamos volviendo a la normalidad, a la normalidad pre-pandemia. O sea, empiezan los fríos, se concurre presencialmente a las escuelas, no hay protección habitualmente de barrera tipo máscara, en particular en los niños y en los niños pequeños, que ya no la había, pero había habido un tiempo sin guarderías y sin escuelas. Y hoy en día lo que estamos viviendo es un número elevado de infecciones virales respiratorias, algunas respiratorias, otras digestivas, como el rotavirus, mucha influenza, mucha gripe, mucho COVID, muchas internaciones vinculadas a todos estos agentes virales. Y bueno, digamos que tenemos que poner un poco la cabeza en lo que era el 2018, 2019, que de alguna manera es lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, doctora, el otro día conversaba con un médico intensivista de niños de una reconocida mutualista y decía que estaban preocupados por la cantidad de niños internados con infecciones respiratorias. ¿Qué está pasando en el play de la Rosario? Es difícil evaluar, justo en el medio de la jugada, evaluar si es más o es menos, porque siempre hay picos de internación. Y acá empezaron los fríos, empezaron... ¿No se adelantó un poco este pico? Puede ser que se haya adelantado un poco, hubo un adelantamiento quizás de influenza virus, todavía no hemos tenido picos de BRS, que es el de la bronquiolitis, pero ya tenemos casos de internaciones por bronquiolitis. Lo que uno no puede decir en el medio del partido es si hay más o menos que el año pasado, porque lo que es posible es que haya diferentes momentos de los picos. Entonces, también yo puedo decir, de repente, más adelante no vamos a tener los picos que en otros momentos teníamos en julio, agosto, porque se adelantaron. Pero las fechas de inicio de los picos de infecciones respiratorias no son estáticas, no son sistemáticamente determinadas fechas. Hay veces que el invierno empieza en mayo, hay veces que el invierno empieza en junio, julio. Entonces, no puedo todavía decir si hay más o menos. Hay un número importante de infecciones y eso motiva ingresos y a uno lo asusta, lo asusta un poco, no. Lo que te preocupa es que, claro, en comparación con el año 2021 y 2020, de repente es más, pero si miramos más para atrás, yo creo que estamos más o menos en esas cifras e iremos viendo con el paso del tiempo. Y eso es un análisis que después se puede hacer retrospectivamente, pero no podemos hoy decir hay más que otros años o que haber no tenido infecciones tan frecuentes en el 20 y en el 21 generó que hoy tengamos más infecciones. No, hoy volvemos a la situación habitual y las infecciones están. Y tal cual, como decías, hemos tenido septiembre con mucho frío. Con muchos y con muchas infecciones. Y ha habido mayos que todo se desarrollaba esencialmente al principio y ahora no fue, fue en junio. ¿Y cómo ha sido el nivel de vacunación para la gripe? Porque, lógicamente, después de toda la campaña de vacunación contra el COVID, no solamente en adultos, sino también en niños, ahora estamos en la otra etapa, la vacuna para la gripe. ¿Ha sido bueno el nivel en ese sentido? Yo creo que sí. No tengo cifras exactas para decirte el porcentaje con respecto a comparación de años anteriores, porque eso lo maneja el Ministerio de Salud Pública. Pero la afluencia de gente al vacunatorio, por ejemplo, del Pérez Rosel, a vacunarse para gripe ha sido bien importante. También se sigue vacunando gente, niños, para COVID. Bueno, de hecho, hoy arrancaba ya sin agenda para niños a partir de los 5 años, ¿no? La idea es que se puede manejar sin mayores problemas la administración de las vacunas sin tener que agendarlas previamente, porque los vacunadores están, la vacuna está y, bueno, y se va vacunando. Probablemente, si se vacuna para COVID en niños, en algunos vacunatorios, no se vacune en adultos en esos días. Si se haga algún sistema intercalado de algunos días para adultos y algunos días para niños, eso es lo que estamos viendo, para evitar al mismo tiempo estar dando vacuna COVID en niños y vacuna COVID en adultos en el mismo vacuno. Y una cosa más, simplemente, con respecto a este tema. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en los niños, porque es la vacuna pediátrica, la del COVID, entre la segunda o tercera dosis y la cuarta, la que sigue? ¿El tiempo es el mismo que los adultos cuatro meses? Sí, cuatro meses. ¿Y el tiempo entre que tuvieron COVID y se puedan vacunar? Tres meses, tres a cuatro meses, exactamente. ¿Cómo estamos parados con respecto al COVID en niños? Bueno, se está vacunando en forma bastante adecuada y hay casos, ha habido varios casos y ha habido, qué sé yo, hoy en el hospital debe haber unos 10, 12 niños internados vinculados con el COVID. Es difícil, como siempre, si es por o si es con o si qué influye, pero es una infección. Las variantes que tenemos hoy en día, aparentemente, de COVID, en niños no son particularmente graves, pero no dejan de ser generadoras de infecciones que en algunos casos requieren internaciones y, sobre todo, cuando hay factores predisponentes, también motiva su internación. Doctor, en esta línea, hace unos días que Estados Unidos avanzó en la vacuna contra el COVID en niños menores de 5 años, incluso en bebés, ¿la FDA ahora está analizando esta vacuna? ¿Cuál es? La FDA ha recomendado todavía, el comité de vacunas de la FDA, tengo mal entendido, es el que está recomendando vacunar de 6 meses a 5 años con un doble esquema, que es 3 dosis cuando se usa en Pfizer y 2 dosis cuando se usa la vacuna de Moderna, de niños de 6 meses en adelante. Es difícil de evaluar claramente resultados porque al no ser una enfermedad extremadamente grave, pero sí que puede igual producir problemas en niños con factores de riesgo, es difícil evaluar todavía los resultados, pero la recomendación global es esa. Se baja también, por lo menos en Pfizer, se disminuye la cantidad de antígenos que se inyecta y por eso se hacen 3 dosis y se evalúa después las 3 dosis y lo que queda claro es que primero, en principio, se infectan menos y segundo, las enfermedades post-infecciosas del COVID, que es en general lo que a los pediatras nos preocupa, que es el síndrome inflamatorio sistémico post-COVID, es claramente menos en aquellos niños vacunados que en los no vacunados y que tienen el COVID. O sea, los niños vacunados podrán infectarse igual después con COVID y en general va a ser una infección más leve, pero el síndrome post-COVID es menos frecuente en los vacunados que después tienen COVID que en los no vacunados que tienen COVID. ¿Quedan las mismas secuelas que en un adulto, por ejemplo, el tema de aquello con el cansancio, con una... Quedan muchas veces secuelas. En general no es tan claro en un niño pequeño, un niño entre 5 y 11 años, la detección de la fatiga o la fatiga mental o la nube mental que a veces se plantean los adultos. Sí, a veces quedan niños que tienen tos, tos persistente, tos, tos. ¿Qué les pasa? Tienen tos, tos, tos. Los chiquilines normales, sanos, de 5 a 11 años, la manejan bien, pero los padres notan que tienen tos o algún fenómeno más alérgico respiratorio. ¿Alguna distorsión en el sueño también? Puede haber distorsiones en el sueño, puede haber de todo un poco. O sea, en realidad es difícil de evaluar en los niños pequeños, es difícil de aclarar, pero sí ha mostrado que tienen sintomatología, quizás no tan frecuente como los adultos, pero bueno, siempre se ven estas cosas, ¿no? Que en los adultos es más complicado que en los niños. Doctor, volviendo a las gripes comunes de esta época, una de las grandes preguntas que nos hacemos los padres de niños menores de 5 años, es qué hacer con el jardín, ¿no? Enviarlo, no enviarlo, si se tiene la posibilidad de dejarlo en casa, porque bueno, es como esa constante... Es un problema porque no es solo lo que uno desea, sino lo que uno puede hacer. Globalmente, la idea es que un niño enfermo no debe ir al jardín. Un niño con fiebre no se le debe dar el analgésico antifebril y mandarlo para que si pasa, pasa. Un niño con fiebre, con erupciones cutáneas, que está cruzando un cuadrito infeccioso, es mejor que no vaya al jardín para que no contagie a otros. También es cierto que después de que un niño ha quedado, ha tenido una infección viral respiratoria, a veces después de esos 3, 4 primeros días, persiste con tos independientemente de cuál sea la infección, cuál sea el origen de la infección en la gente, y esa tos o esos mocos pueden demorar 15, 20 días. Entonces, tampoco es que no puede ir por los 15, 20 días, porque un poco de mocos y tos va seguramente a persistir. Y si no, directamente no puede ni al jardín, porque pasa... Un episodio infeccioso respiratorio no hace que por 20 días no vaya, hace que por 3, 4 días no vaya, después de 24, 48 horas sin estar sin fiebre y de buen ánimo, sin fatiga, y sin una tos espantosa ni nada más, muy grosero, podría... Y en ese momento es recomendable llevarlo también con tapabocas, difícil, ¿no?, con niños también, porque... Es que es difícil, porque... Sí, pero ahora se han acostumbrado mucho más, ¿eh? Se han acostumbrado mucho más, ¿eh? Pero los más chiquitos... Claro, pero si hablamos de los preescolares, es muy difícil pensarlo a niños menores de 6 años, hablar de tapabocas es un tema, y además que lo vas a mandar a la escuela con tapabocas, ¿cuánto va a durar? Nada. ¿Terminaste de darte cuenta? El primer recreo. Y yo se sacó el primer recreo. Pero con respecto justamente a este tema, ¿no?, hemos pasado por todos, hemos pasado por un tapabocas, hemos pasado por tener que utilizar hasta dos tapabocas en algún momento, y creo que la ciudadanía se ha comportado en ese, ha hecho bien los deberes. Yo creo que sí. ¿Cómo estamos hoy por hoy? Que hay simplemente, en algunos casos, alguna recomendación. Yo creo que en general la gente acepta la recomendación y uno ve, en general, todavía en los supermercados o en los ómnibus, es bueno que usen. Ya no para no contagiar uno a otro, para uno no contagiarse, es por tu salud personal. Evitemos, porque es inevitable que en un ómnibus te sentraste al lado de uno que empieza a toser y estás a 20 centímetros, 10 centímetros. Recordá que el Ministerio de Salud Pública dio un paso atrás en esto, ¿no?, en volver... Es altamente recomendable. Los supermercados, las áreas cerradas con muchas personas, es altamente recomendable sí que se use el tapabocas. ¿En el país a nivel médico y enfermería se utiliza el tapabocas? En la salud se debe usar tapabocas, y justamente es uno de los temas que nosotros decimos cuando se va al hospital Perea Rosel o cualquier otro hospital, la persona adulta que lleva al niño, por lo menos el adulto debe llevar tapabocas y debe usar tapabocas circulando dentro. ¿Por qué? Porque es un hospital y porque cuando va a estar en una sala de espera, va a estar en una sala de espera de niños que van a consultar porque están enfermos. Entonces, es elemental. Vuelvo a decir, el punto central es por tu propia salud. No, 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 no para otras personas. Para uno no infectarse, tiene que usar tapabocas. Doctor, ¿a qué se atribuyó el crecimiento de casos de COVID que se ha dado considerablemente en estos últimos días? Bueno, es la forma epidemiológica habitual que vamos viendo, ¿no? Por momentos descensos, por momentos ascensos. En este momento, vinimos en un momento de ascenso probablemente vinculado a las variantes de COVID, Omicron 1, B1, 2, 1 y 2, que son las que estarían predominando en nuestro país en este momento. Yo no estoy al tanto de cuáles han sido los últimos datos de valoración, de control genético de estas cepas. Sí sabemos que en el mundo, en Europa en particular, creo que en Estados Unidos también, está aumentando VA4 y VA5, que son todas unas subvariantes de Omicron B1, pero son VA4 y VA5, y esas, todas estas variantes de Omicron no son graves, o sea, no afectan definitivamente el pulmón o no dan una enfermedad pulmonar grave como era al origen de la pandemia, sin embargo, escapan en parte a la inmunidad generada por las vacunas o por las propias infecciones. Pero tienen un alto grado de contagio como tenía Omicron. Escapar a esa inmunidad genera mayor diseminación, mayor facilidad de diseminación. En general no son graves, pero ojo, hay personas que realmente han permanecido 4 o 5 días con fiebre en sus casas, altas, enfermos, por tener COVID, y nada más que COVID. O sea, tampoco es que no generen ningún problema. Seguimos pensando que hay que tratar de evitar enfermarse, infectarse con COVID, y hay que tratar de estar bien vacunados para que, aunque sea no de tanta calidad, la inmunidad que se genera en este momento cubra y genere una infección más leve o no infección en los casos del COVID actual. Perfecto. La penúltima, con respecto a algunas cosas que nosotros creíamos que vinieron para quedarse como el tema del tapabocas y eso de esa recomendación. ¿Qué pasa con la telemedicina? ¿Se sigue? Se sigue, se mantiene, se debe mantener. Creo que es una herramienta que se aprobó, que se aprobó y que se aprobó en el uso, y creo que hay que de alguna manera lograr ir completando la sistematización de la telemedicina como una forma de asistencia médica que no requiere necesariamente la asistencia presencial de la persona. No se sustituye, ¿no? Incluso nosotros en el Hospital Pérez Rosel estamos promoviendo justamente las consultas con pediatras de la emergencia del Hospital Pérez Rosel con personas de otros centros de salud que tengan dudas para ver si mandan o no mandan a los niños a la consulta del Pérez Rosel y que ya lo puede ir resolviendo con telemedicina, con pantalla, o sea, con una imagen, además de una comunicación verbal y con el acceso desde el hospital, de la historia clínica, de los pacientes, de manera que no solo sea un aconsejo ¿qué te parece? ¿te lo mandan o no te lo mandan? sino que quede registrado, que haya sido visto, registrado, evaluado y eso genere el beneficio de disminuir la afluencia de personas a las emergencias para evitar la acumulación de personas que de repente no tenían necesidad de ir y que el médico periférico en ARRAP o en alguna área más periférica lo pudo solucionar pero precisaba el apoyo de que alguien le dijera no, quédate tranquilo, tú tenés razón, lo podés hacer, lo podés mantener lo vemos en 24 horas nuevamente sin que venga y pase de repente en los momentos picos de las horas de emergencia una hora, dos horas esperando que lo atiendan en un lugar donde inevitablemente también te podés infectar porque las emergencias son áreas donde te podés agarrar y infectar Doctor, uno de los efectos negativos de la pandemia fue a nivel de los adultos de los números que se conocen es, bueno, las enfermedades que no se han diagnosticado a tiempo, justamente por la falta de la consulta presencial y el seguimiento de distintas patologías ¿qué ha pasado a nivel de niños? Y a nivel de niños un poco en su parte también ha ocurrido ha disminuido las consultas, por dos años disminuyeron las intervenciones quirúrgicas no urgentes, no emergencias no emergencias, entonces sin lugar a dudas los controles visuales por ejemplo, de la vista de los niños han disminuido y tenemos que ponernos al día, ayornarnos nuevamente para que esos niños vuelvan a ser controlados, vuelvan a ser golos vuelvan a ser operados, hernias inguinales, operaciones de vegetación todas operaciones que se tenían que hacer pero que no se hacían porque no había una emergencia y había que estar reservando el hospital y bueno, y después consultas, lo que más nos ha preocupado es la disminución muchas veces de las vacunaciones del plan nacional de vacunación, eso es un problema porque al no concurrir la gente no recibía el atento de que falta esta vacuna, falta esta otra del centro de salud entonces la idea ahora es en salud hacer los controles y volver un poco a tratar de recuperar lo que se ha perdido en parte que estamos haciéndolo en el hospital Pere Rosel y en todos lados se está haciendo, tratando de avanzar más rápidamente con las operaciones no planteadas por supuesto, volver un poco a la situación original si el cliente está enfermo tiene que consultar al médico en lo posible, en las RAP, en las zonas periféricas y en el área, digamos, de atención primaria y si es necesario, por supuesto, también en el hospital, sin duda Doctor Álvaro Galeano, muchísimas gracias por estar aquí en Desayuno Por favor, nos vamos a la pausa, ya venimos